Encontré la tesis de mi carrera ¡Buenos días a los tedianos! Bienvenidos a más de vida Un día más ¡Buenos días a los tedianos! Andamos empezando tarde el vlog Resulta que fue una mañana Y tarde de súper arreglo Ayer nos acostamos un poquito tarde Por ende, ahora nos levantamos Un poquito tarde otra vez Entonces, desayunamos toda la cosa Y en eso subimos y mi mamá así Igual que a mí, de repente así te entra Como que la cosquillita Y dices, me tengo que poner a arreglar Entonces, se puso a arreglar Todos los libreritos estos que tenemos aquí Pues es que tenemos un chorro de cosas Tenemos álbums, tenemos papeles Teníamos cajas de un chorro de electrónicos Que ya ni siquiera tenemos Tenemos cosas de las escuelas Libros Un chorro de cosas, un chorro Entonces, empezamos a sacar todo y arreglar Les voy a enseñar todas las cajas que sacamos Híjole, creo que no voy a poder abrir mi cajuela Porque aquí tengo todo A lo mejor y sí, un poquito Nada más para que vean Uy, chala Son los únicos que abrió Chancos de si entran Un segundo Ok Ahí está Todas esas cajas Todo eso que pueden ver ahí Si lo ven o no ven nada No sé si se ven Pero son un chorro de cajas Ya metidas en otras cajas Lo que hicimos fue, literal, todas las aplastamos Cajas de celulares Imagínense Teníamos cajas como de cuatro modems Que antes teníamos Con otra compañía Y ahí sí ya tenemos Ahí guardadas Pues ya tíralas Todo eso ya no sirve de nada El problema es que en la caja de lo reciclado Como saben aquí tenemos de acá reciclado Ya no cabía todo lo que tenemos en la cajuela Porque ayer que vino Mary Se llevó ¿Te acuerdas que no te arreglé aquí las cajas y esas cosas? Se las llevó Las leyes que me las debía haber quedado Y todo eso meterlo ahí Todavía faltan las cuantas cosas que Tenemos que poner a arreglar Que son mis clases También tenemos que sacar Todo lo que está ahí Pero vean Qué bonito nos quedó O sea, puede parecer un poco desastroso Pero no se imaginan cómo estaba O sea, ese es el orden ya De todo Estaba horrible Horrible, horrible, horrible Y el de las cajas Que es el de acá Tenemos un chorro de cajas La neta Pero vean Quedó mucho mejor Estos son cosas que ya O sea, que tenemos O sea, mejor no los usamos A un iPad mini Creo que Creo que es la de mi mamá O no sé quién tenga iPhones Cosas así que Ya no los usamos Pero de hecho creo que En algunos de estos metimos El iPhone ahí Que tenemos guardado Como de recuerdo Está ahí adentro La neta es que Hay un chorro de cosas Que podríamos Sabes hacernos CDs Diccionarios Revistas Pero bueno La verdad es que Funcionó bastante Y ahora Hablando de arreglarlas Tenemos que empezar A arreglar Mi cuarto O sea, Juanca Le dije que quiero hacer Todo un ordenamiento aquí Yo también tengo que hacer En muchas cajas Tenemos que hacernos De todas estas Que están acá arriba O sea, esa la vamos a tirar Esa no Esa tal vez no Pero tengo que meter la cámara Ahí la tengo metida en otro cajón Hay muchas cosas Tengo que tirar Muchísimas Eso lo haremos en la semana Lo que quiero arreglar Ahorita de una vez Y empezarle Antes de que se nos haga de noche Es este lugar La neta Con la esperanza De que aquí salgan mis lentes Es mi única opción Si no están aquí Están perdidos Ahí sí Ya no creo que haya de otra Pero Como vieron ya arreglé La parte de arriba Es como la parte de los recuerdos Un chorro de cositas De viajes Pelotas de béisbol Esta sí es firmada real No sé Dónde está la firma Ah, no, sí está allá abajo No se ve Debería estar arriba Pero la firmó él O sea, tenemos la foto Y la pelota en el mismo lugar Tenemos un poco de alcohol De las fiestas que sobran Cuando tengo fiestas las bajo Quién sabe cuándo vamos a ver otra fiesta Y cositas así Aquí tenemos libros Y en realidad cuadernos Estoy me estoy sacando todo Todos estos son mis apuntes De matemáticas Que por alguna razón creía Que los iba a volver a necesitar en la vida Y sinceramente no Y si sí lo necesitara Creo que antes busco un video de YouTube Antes de meterme A investigar algo En mis apuntes Porque de verdad O sea, mi letra es horrible O sea, de verdad Imposible de entender Bueno, no, no imposible Pero definitivamente O sea, no es la mejor letra Aunque no todo es matemáticas También tengo unas cosas de la universidad Pero esa sí la estoy guardando O sea, como que esto de matemáticas Derivadas y eso Dije eso Definitivamente Ya no lo quiero Ni siquiera lo voy a usar Pero hay otras cosas Como por ejemplo Aquí tengo De todas formas O sea, no lo checaría Nada más puro valor sentimental Pero esta es administración Aquí mínimo le eché un poquito Un poquito más de ganas A los apuntes Pero creo que ahí está Medida y baja Entonces Por varias razones Está incompleto Vean, nos quedamos todavía Un chorro de páginas libres Después la cursé O sea, di de baja con ese profesor Porque era nefasto Por acá tenemos ¿Qué es esto de acá? También es que también Están bien vacíos Tienes que poder hacer otro cuaderno Nada más de tanta hoja vacía Esto es contabilidad Taller de costos Ese era bueno Taller de contabilidad 2 Y El primero que es Contabilidad 1 Pero por eso Empecé a usar carpetas Que son estas de acá Esas también Las estoy guardando Si son Según yo Son de todavía De la universidad Esto que es Finanzas Esto todavía De alguna manera Podríamos Echarle una ojeadita De vez en cuando Este Plan de mercadotecnia Ah, ¿qué se fue? Taller de Planes mercadológicos Este era bueno Esto sí Esto sí Te recuerdo que lo podría Lo podría volver a checar Pero Justo Como era mucho más fácil Tener carpetas Y poder tener O sea Las hojas necesarias Nada más Dejé de comprar cuadernos O sea Primer semestre Compré cuadernos Y último Todos los demás Puras carpetitas Y de hecho Por aquí me encontré El último trabajo Que hice Y yo creo que O sea Puede parecer que es una tontería Pero es de Jurassic World Teníamos que hacer Un plan de negocios De algún negocio ficticio Y decidimos hacerlo De Jurassic World Y neta Nos salió cañón O sea Es como si esto realmente Se fuera a hacer O sea Hicimos Estimación de costos Que es el nivel de agresión La atracción La dieta que tomaban Número de ejemplares Todos los ejemplares Que íbamos a tener Todo esto lo sacamos Del liderazgo de información De la página de internet Que sí existe Como si existiera en el parque Vean Teníamos todo Servicios Que ibas a poder encontrar ahí Ahí no están los servicios Acá El avión El ferry El monoriel Casa de caballos Dice que había un Hilton Allá adentro ¿Qué es esto? Atracciones Para darle de comida A los animales Neta un chorro de cosas Está bien padre Neta me encantó Hacer este trabajo Al maestro Que fue uno de mis mejores maestros Yo tuve tres maestros Así que dije Estos marcaron mi carrera Este fue uno de ellos Le gustó tanto Que me dijo Corrige unas cosas Que están mal Y bien me lo dejara A mi oficina Para que Me lo quede Porque me gustó mucho Entonces lo volví a imprimir Esta es la versión Ya corregida Y cuando se lo fui a dejar Resulta que llegué tarde Porque tenía otra clase Se complicó la cosa No pude llegar a dárselo Y ese creo que fue Mi último día en la universidad Le mandé mensaje Y toda la cosa Ya no me contestó Entonces nunca se lo pude entregar Pero bueno Mínimo quedé con él Y la verdad yo creo que O sea Eso lo considero como Mi tesis Puede parecer una tontería Pero eso fue como que El final de mi carrera Incluye todo lo que vi Puesto en un solo trabajo Me puse a leerla O sea Vean esto Hicimos hasta Pauta de amigos digitales Tradicionales Y digital Acá tenemos ¿Qué es esto de acá? Wow Esto es súper chiquito El flowchart No manchen O sea neta Esto es como Un resumen De lo que era El trabajo real Que fue una presentación De hecho Creo que hay un blog de eso No estoy seguro Si lo encuentro Se los dejo en las tarjetitas Porque estoy casi seguro Que les conté El día que fui a hacer esto O sea fue como Mi presentación final La última carrera Y ahí acabó todo Ya encontré el video De Lodianos Me quedé con la duda Y aquí estoy presentando O sea fue el día Que presenté Pero fue todo un show O sea porque Los días anteriores Fue un caos Porque vean acá Estaba haciendo La presentación Que es lo más padre de todo Y vean Dije lo mismo que Que en el video Esta es una presentación Este Este es el trabajo escrito Lo que acaban de ver Que de hecho Estaba hecho para que estuviera O sea como el libro Pero el maestro No nos dejó Nos dijo que tenía que ser Solo impreso De un solo lado O No sé si no lo pude imprimir Algo pasó Algo pasó ahí Que no lo logré Pero la presentación ¿Dónde está? Por ahí debe de andar Les voy a dejar el link A este video Y en los días anteriores Que ya estuve andando de acá Expert en Jurassic World Y todo esto Justo estuve haciendo Esta presentación Y todo el show Por si quieren ir a enterarse Un poco más Por eso me canso los videos O sea como que De repente recordar eso Es como Ah no manches En ese momento O sea esto pasó hace Cinco años O sea hace cinco años Salí de la carrera Que de hecho Por si no saben En todos los videos Si le pican aquí Show More Siempre está Ayer y mañana Entonces cuando acaben de ver este Le pueden poner ayer Entonces se van a ir A la anterior Y de hecho se les abre Una playlist del lado izquierdo Estas son las del mes Si ponen ayer o anterior En el NAS Y ahorita Les sale la temporada completa Aquí lo hacía por mes Pero pues así se pueden ir navegando Y más abajo En este de la sexta temporada En noviembre Encuentran Mi graduación También fue Un descontrol Se los dejo Se los dejo ahí Para que se echen Un clavado En esos vlogs viejitos Me encanta Me encanta verlos Y por eso Cuando dudo Así de Ah si quieren que hacer vlogs O sea yo no me guste No sé qué De repente yo estoy Digo no Si me encanta O sea Lejos de Tienen muchos views Pocos views O sea para mí O sea para mí Para el recuerdo No saben cómo Se logró Pero estoy Completamente agotado Dentro de años Según yo iba a hacer Esto Y los cajones O sea quiero sacar Los cajones Ver qué hay dentro Ver qué puedo tirar Ver qué Yo nunca me he puesto Hay muchas cosas Allá adentro Que digo Ay es que Si me lo pondría algún día Si me lo pondría algún día Llevo años Ahí poniéndolo Y jamás me lo he puesto Y no me lo voy a poner Entonces tengo que sacarlo Eventualmente Pero no me dio tiempo No me dio tiempo Entrános Así es que pues Ni modo Tendría que hacer otro día Y mientras tanto Chao Nos vemos mañana Entrános Gracias por estar aquí Saliendo reque Bye La vez que hay un chorre Uy Casi tiramos todo Tendría que hacer otro día